Hola, ¿qué tal? Saludos. Es tiempo de deportes. Hoy el deporte nos trae muy buenas noticias para el fútbol, sobre todo en Primera Andaluza, en el que el Club Deportivo San Roque se llevó los tres puntos ante el Jerez B, en un partido en el que los de Alfonso Collado fueron a más y los de Juan Carlos Núñez a menos y en los instantes finales pusieron más de un aprieto la portería de Toni. Los sanroqueños han defendido con autoridad la corona de la Liga después de sumar los tres puntos en juego a domicilio ante el filial jerecista que de esta manera cosecha su primera derrota en el campeonato. El cuadro azulón no tuvo su día a la hora de tirar a puerta fallando goles cantados por falta de precisión y definición de sus delanteros. Por su parte, el sanroque se mostraba serio en todas sus demarcaciones, en especial en la zaga. Con empate a cero en el marcador finalizaba el primer asalto. En el segundo acto, el Jerez B salió a por todas y dispuesto a solucionar el choque por la vía rápida, pero se toparon con un Isaac que se mostró muy inspirado y seguro durante todo el encuentro. En fútbol, el que perdona la paga y eso le ocurrió al equipo local. El sanroque mataba a los jerezanos tras una contra letal, en la que Ismael y Adrián Cabello son protagonistas. Ismael salva la entrada de dos defensas, centra raso al área pequeña desde la línea de fondo. Adrián define la jugada batiendo por bajo al portero jerecista. Tras el 0-1, el sanroque quería más, mostrando toda su potencia en el centro del campo. Pudo llegar el segundo tanto para los de Collado en el minuto 60, tras un disparo de Nico Bezares, que salió fuera por poco. Con este resultado favorable para el club deportivo sanroque, terminó el choque, un resultado que permite a los rojillos encarar con ilusión el partido en el que reciben a Larcos este domingo a las 12 horas. Se espera un magnífico ambiente en el Manolo Mesa, no es para menos, el sanroque es el equipo de moda en la categoría y todos quieren ser partícipes del éxito que este grupo de chicos está logrando con esfuerzo y dedicación. Todo lo contrario ahora para la agrupación deportiva Taraguilla, mala jornada para el equipo taraguillero y más como se dieron las circunstancias ante el colista de la competición, el hermano García Mota, que vencía finalmente por 2-3. El equipo que entrena Tobali se mostraba impotente ante la más que rigurosa expulsión de Heredia en el minuto 51 por ejecutar, según el árbitro, una falta antes de tiempo. Antes el Taraguilla había inquietado la puerta de Álvaro con dos goles. Julián tras un saque de esquina y Heredia de falta directa. Así se llegaba al descanso. En la segunda parte llegaron los goles de la remontada para el colista. Tras la expulsión por doble amarilla de Heredia, el equipo taraguillero perdía fuelle y concentración en el centro del campo. En el minuto 63 llegaba el primero para el cuadro serrano al transformar Johnny una pena máxima. Sin mucho tiempo llegaba el segundo tanto que significaba el empate de El Gastor. Javi fue el autor. En el 76 llegaba el 2-3 definitivo para los visitantes que le daban la vuelta al marcador ante un taraguilla visiblemente cansado por encontrarse en inferioridad sobre el terreno de juego. Sin embargo, los de Tobalillo intentaron para, al menos, empatar el encuentro, pero no fueron capaces de reaccionar. Abrimos el programa polideportivo con muy buena noticia para Adrián Gaviria y Pablo Herrera que han sumado la primera victoria en la final de la Copa Continental Europeo. El primer torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, aunque con más problemas de lo esperado en la playa del inglés de Gran Canaria, ya que la segunda pareja italiana presentó una dura oposición en el primer encuentro de la final. Gavira y Herrera, pese a todo, han logrado hacer buenos los pronósticos contra Nicolai Lupo. El triunfo llegó en el tiebreak, ya que tras vencer en la primera manga con holgura, la reacción de los jugadores transalpinos forzó el empate. El primer punto para España, no obstante, llegó en el tercer set, que estuvo dominado con algunos apuros por los españoles. El marcador final fue de 2-1 con parciales de 21-11, 22, 24 y 15-12. Ahora España se pone por delante, 2-0, y le queda solo un punto para cerrar la eliminatoria. Ya queda muy poco para que arranque la primera edición de la Andalucía Valderrama Master, que se va a disputar del 28 al 31 de octubre en el majestuoso recorrido sanroqueño. Celebrará su primera entrega, como decíamos, con un magnífico plantel de jugadores liderado por dos grandes de este deporte, los recientes ganadores de torneos importantes, en el caso de Graeme McDowell, campeón del Open de Estados Unidos, y Martin Keimer, el alemán ganador del USPGA, el torneo que contará con una de las mejores participaciones de toda la temporada. Junto a estos dos grandes van a tomar parte en el Andalucía Valderrama Masters, sus compañeros del equipo europeo que hace un par de semanas derrotaron a Estados Unidos en la Ryder Cup, el malagueño Miguel Ángel Jiménez, con tres victorias este año, el inglés Ross Fisher, ganador del Open de Irlanda, los hermanos italianos Eduardo y Francesco Moliniari, vigentes campeones del mundo, y el sueco Peter Hansson. El alemán Martin Keimer, a quien le encanta competir en España, y cuenta entre sus mejores amigos con los jugadores españoleses, el único de ambos circuitos que ha logrado sumar cuatro títulos esta temporada, Abu Dhabi, USPGA, Open de Holanda, y el domingo pasado se adjudicó el Alfred Dunhill en St. Andrews, por lo que llega a San Roque en su mejor momento. El listado de los 96 participantes del Andalucía Valderrama Masters lo completan jugadores ilustres que cuentan con varios títulos en su historial, entre quienes se encuentran el irlandés Paul McGinley, el indio Jeff Milka Singh, el danés Soren Kiltzen, los tres ganadores en Valderrama en 2005, 2006 y 2008 respectivamente. A ellos se unirán, entre otros, David Howell, Darren Clark, Nicholas Fast, Stephen Dodd, Kenneth Ferry, Christian Kiver, Nick Doherty, Thomas Leavitt, Tom Kike, J.D., Alexander Noren, Peter Lowry, Soren Hansen, Oliver Wilson, el estadounidense Todd Hamilton, ganador del Open británico en el 2004, y el joven italiano Matteo Manasero. España estará magníficamente representada con la participación de Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós, Sergio García, José María Olazábal, Gonzalo Fernández Castaño, Rafa Cabrera, Pablo Martín, Pablo Larrazábal, José Manuel Lara y Nacho Garrido. Bueno, pues ya han visto, es el listado de jugadores españoles, en última instancia, que estarán en el Andalucía Valderrama Máster, recuerden, desde el 28 al 31 de octubre, ahí estaremos, lógicamente, para contárselo. Y aquí ponemos el punto final al tiempo del deporte, volveremos, como siempre, a la hora de costumbre, les contaremos la actualidad del deporte, si lo quieren también tener al momento, en el minuto, pueden seguirnos a través de nuestra página web en sanroque.es y multimediasanroque.com.